La expectativa es la de siempre, de trabajar entre todas las universidades con la problemática que nos afecta. En este momento, la verdad que la situación es muy compleja para todos los financiadores de salud y para las obras sociales universitarias también. Así que bueno, tratar de encontrar soluciones conjuntas, compartir experiencias, evaluar, a ver cómo cada obra social está tratando de resolver los problemas y en el conjunto tratar de mejorar todos. Y en esta complejidad, ¿cuál es la situación actual de las obras sociales universitarias? ¿Cuáles son los problemas más graves que tienen? Y centralmente, las obras sociales universitarias, nuestro presupuesto va de la mano del salario del personal universitario. Cuando el salario universitario se retrasa con un proceso inflacionario casi disparado, hace de que vayamos corriendo de atrás. Entonces, nuestros costos se actualizan mucho más rápido que el salario. Nuestros costos se actualizan por convenios que tienen una dinámica que en general no sigue la del aumento del salario. Entonces, bueno, se nos van produciendo desfasajes y esos desfasajes en general se van cada vez profundizando más. Eso, a su vez, digamos, hay que agregarle que la inflación en salud suele estar incluso por encima de la inflación general, digamos, del índice de precios general. ¿Y por qué? Porque también hay un componente que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, que en general las obras sociales universitarias estamos siempre, digamos, evaluando, incorporación de nuevas técnicas, nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, y en general son más caras. Y bueno, eso hace que manejar las economías sea muy complejo. ¡Gracias!